Pa 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 Esto es un streaming nocturno a las doce y trece de la noche Esto es un streaming a las doce y trece de la noche A las doce y trece de la noche ¿Quién me diría a mí que estaría jugando yo a las doce y trece de la noche? A las doce y trece de la noche Y solo, además Estoy solo Que bueno, oye No, muéstrame el chat, coño Que para eso te estoy poniendo He puesto musicote aquí, para joder Estoy motivado, a ver A las doce y trece de la noche Estoy solo, además Estoy solo Ah, pues si, pues lo escucho o puta madre, eh Pa 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 Va, y sino que no va a venir ni Dios A este streaming, pero al menos voy a pasar bien un ratito antes de irme a dormir ¿Por qué? Me apetece jugar Me apetece Estoy... Estoy con ganas de jugar No sé No sé A ver, tampoco es que sea raro Que yo tenga ganas de jugar, ¿no? Y lo trato como si fuera algo raro, pero no sé Ahí vamos a estar solo jugando Un poco Pero bueno Me han puesto la nueva skin y yo con 0 pavos Yo no voy a meter juego Hay juego, no voy a meter dinero en este juego No, no quiero vender dinero En este juego Ya gané este paraguas por una vez que gane Y yo estoy contento Estoy contento con las cosas gratis Podría estar mejor, ¿no? Este juego podrían darte cosas por ganar En plan de no darte estas cosas tan pocas ¿No? Podrían darte, no sé, muchas más cosas como estas No sé, alguna skin No, emoticonos Que tiras Con 100 pavos Que bueno, que te da un baile Pero tienes que estar viciado como un cabrón Para sacártelo, ¿sabes? Pues bueno, la skin está chula No, voy a decir que no Pero Bá Básicamente eso Bá Así que vamos a poner en solitario Un par de partiditas Jugad Ahora quitaré la música Cuando empiece la partida Quito la música Ahora estás jugando con la música Y pa 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 Lo repito Son las Ahora mismo las 12 y 16 de la noche Y me he puesto a chillar como un idiota Bueno, no hay nadie en casa Siendo un domingo Bueno, esto está siendo grabado No sé cómo está resubrido en el canal de YouTube Está siendo El día 19 A las 12 y 16 del día 19 Madre mía O sea, estoy un poco yo A ver, se puede Se va a iniciar otra canción Lo que voy a hacer es dejarla aquí puesta Que se cargue Tranquila Voy a poner también en Twitter que hemos empezado el directo Acabo de empezando Acabo de Acabo de empezar el directo Voy a poner Ya estoy dándole caña Están dando brincos Ya estoy dándole caña Hostia, que acabo de empezar Y yo aún escribiendo el tweet Bueno, ya me lanzaré Si esto es un juego Si se viene a jugar Si no se viene a jugar sería extraño A ver que tal me va ¿Dónde voy a saltar? A pisos picados Me va a reventar, pero bueno ¿A qué se viene a prender? ¿Esto es un juego? De pegarse tiros con la peña Si no me pego tiros con la peña ¿Qué coño voy a prender? Así que hostia Aquí A tope de Powerful Voy a intentar caer en el A lo mejor es porque tengo muchas ventanas de Google Chrome abiertas Y pues a lo mejor el juego me va Me va a decir Basta ya Ruka Basta ya de tener tantas cosas abiertas Lo que no quisiera es que viniese alguien aquí a molestarme Pero bueno Que ya hay Ya viene gente a molestarme Pero bueno Voy a intentar coger El arma lo más rápido posible Quemando una escar dorada Esto es lo que estaba buscando yo Antes de que te pongas a hacer el Idiota Vete, vete, vete Sí, sí, vete, vete Me ha gustado eso que no se enfrente a mí Está bien No soy una persona que le guste los enfrentamientos O un juego de enfrentarse, ¿sabes? Eh ¡Qué cabrón! ¡Claro! ¡Qué cabrón! Me ha dejado aquí con todo el marronaco Vamos, le tendré que hacer una escalera Un tipo de automaja Una cosa así Ya me están obligando a hacer cosas que no me gustan, tío Pero bueno, oye No sé si puedo matar a alguien desde aquí Pero bueno Voy a intentar romper esto No sé, para salir de este enrollo Porque me he metido yo solo en este embrollo O sea, no me ha metido nadie Me he metido yo solo La cosa es Ahí hay un pavo Pero no sé cómo hacer los pros para caer ¡Tengo miedo! Vale, lo he hecho, lo he hecho Ya lo he hecho pecho Como dicen Me voy a meter en esta casa Que ya hay una persona Rompiendo una casa No me da mucha confianza esa casa, la verdad Pero yo voy a esperar a que salga Ahí arriba hay una persona Y esa persona Claramente parece Tener ganas de guerra No lo digo yo Lo dice esta persona Pero ya le he disparado Y me ha matado Empezamos bien La noche y las partidas Que viene Da una escardorada Que dan 55 No está nada mal Podría estar peor Podría ser yo Voy a quitar el Twitter Porque yo creo que es lo que más consume el RAM Tampoco creo que se quede clavado ¿Sabes? El Google Chrome Se me gustaría Eliminación con fusiles de asalto Podría ser Ese cosa Vamos a intentar hacer Vamos a intentar al menos Y hacer un Pues esta noche ¿No? Algo No sé Algo como persona Algo como Como jugador Como videojugador De este juego Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Soy yo mi único espectador A ver Estoy mirando Estoy mirando la pantalla secundaria O sea Estoy mirando Si hay Comentarios por si acaso Pero es que sé que no va A ver ahora O sea Tampoco tengo tanta influencia En Twitch Como para que venga la gente A decir Hola Soy un seguidor tuyo Y yo ¡Ay! ¡Qué ilusión! Muchas gracias por entrar en mi streaming Eres una buena persona Y él dirá Ya lo sé Vamos a traer Otras veces a pisos picados Necesito aim en este juego Necesito aim Necesito Necesito entrenar O sea Vais a ver Tanto los que me seguís en Twitch Cuando estáis en los directos Poca gente Hay que decirlo Y los que veis el rey subido en Youtube Vais a ver Mi Mi evolución en este juego Una evolución de mierda Hay que decirlo Porque yo soy malísimo en este juego Tengo que decirlo Soy mejor en el player un ounce ¿Por qué? Porque se me da mejor No sé Se me da mejor ese estilo de juego Pero oye Ah que los dos juegos me gustan Los dos juegos me parecen muy buenos juegos No me malinterpretéis Estoy jugando a Fortnite Porque me parece buen juego Si no No lo estaría jugando Y también Porque player un ounce No puedo retransmitirlo en directo Jaja Todavía puedo Pero Mi ordenador me dice ¡Eh! No avances más Por favor Me estás haciendo daño En writing de Kokoro Y yo Joder Lo siento Esta persona Quiere caer Efectivamente Ha querido caer ahí Voy a respetar Su Su opinión Esta persona Va a coger la escopeta Me largo de ahí Básicamente Y yo cojo esta escopeta Y decido Largarme Ha sido buena idea La verdad Ha sido buena idea Lo de largarme de ahí No es tan buena idea Le he dado Le he dado Le he hecho daño Y bastante Además Y me mata Sin yo Sin yo tener visión de él Está bien, ¿eh? No estás bugueado No Madre Soy grandioso Soy un grandísimo jugador Madre mía Un grandísimo jugador Este juego ¡Ah! Me pica la espalda Disfrutar de la Vamos a disfrutar Que le den Por saco la música Yo me entretengo yo Con mis propias palabras A ver A ver Esa muerte Ha sido muy injusta Porque ni siquiera Lo he visto dispararme En la última Podría haberlo matado Porque le he quitado Casi 49 Y el otro 49 Le he quitado casi toda la vida O sea que estábamos Sin igualdad de condiciones Solo que ha pasado Que el juego ha decidido Que no viese yo Su hitbox Su personaje Y ha dicho Pues te vas a joder Y yo Muchas gracias, tío No tenía yo Intenciones de joderme hoy Pero ¿Has querido joderme? Aquí hay gente Que se compra Bueno, ese tiene el caballero negro Pero nada Aquí hay gente Que se compra la skin Del Wukong No sé Lo que llevo jugando Solo la he visto una vez Que fue un directo ayer Que vi Y no he visto más Aquí veo el Wukong Que es gente Que tiene pasta Para gastar en este videojuego Obviamente yo no O sea, obviamente Yo tengo Si tuviera pasta En un momento Pues no me la gastaría En este videojuego La verdad Que el juego Luego me gusta Y acabo poniéndole pasta Como me pasó con el League of Legends Que dije No El League of Legends No me gusta No me gusta Mírame Al final acabé viciado Luego Lo mismo que las skins No meteré Yo no meteré dinero en un juego Porque este es gratis Ya me da las mismas horas de diversión Que puedo tener ¿Para qué meter el juego En un juego gratis? Ay, ¿Para qué meter el dinero En un juego gratis? Mírame Ah, en mi cuenta Ya tengo un par de skins Y no un par de skins baratas Precisamente Tengo una La de Veigar Jefe final No es que fuera barata Concretamente Ojalá hubiese sido barata ¿Sabes? Pero No me dispares, tío No me dispares Justo empezando, tío ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Como persona? Bueno, sí Una muerte, claro Pero Aparte de la satisfacción De matarme ¿Qué te doy al empezar? ¿Eso? ¿Satisfacción? No sé Bueno Dejemos su satisfacción Estoy a un tiro Como no encuentre vendas Estoy jodido Otra escopeta No, macho Oh, qué bien Qué bien ¡Ay! ¿Con quién hablas? Conmigo mismo De cast youtuber Conmigo mismo Ahora mismo Joder Qué susto me ha pegado Ay Qué mal es la vida Qué mala Qué malo que soy Jugando a este juego Estoy malísimo Pero oye Que se está para disfrutar ¿No? Este streaming nocturno Está para disfrutarlo Joder Espero que entre gente ¿No? Este streaming Mi idea es que me vea gente En Twitch Estoy en pijama No me voy a poner No me voy a poner Mis mejores galas Para estar de noche Que son Joder A ver, estoy en casa ¡Ja, ja, qué grande! Muchas gracias, de cast A ver, tengo que ser entretenido No... Es Twitch ¿Vale? Y me gusta Me gusta estar en Twitch Obviamente Porque, una No me callo Soy una persona que no se calla Y dos Me gusta porque así Aprendo a expresarme Muchísimo mejor Y estoy hablándole A una cámara A la cual la respuesta No sé cuándo te llegará O no sé cuándo le llegará A la gente del streaming Pero aquí estamos De noche Tú Y yo O sea Vosotros Los que me estáis viendo ¿Qué tal? ¿Está agradable la noche? La mía es agradable La mía es muy agradable ¡Eh! Muchísimas gracias De cast Youtuber Por seguirme A... El canal de tu sue... El canal de los verdaderos sueños Hechos realidad Aquí estamos para cumplirlos Con esta barba Que me la tengo afeita Tengo las manos grasientas No sé por qué Y estoy dejando Es un teclado de mierda Es un teclado de membrana Que ojalá cuando tenga dinero Lo cambie Y lo destroce contra el suelo No, hombre Tampoco voy a destrozar contra el suelo Mejor tenerlo de recambio, ¿no? Pero... Son expresiones Son expresiones que tengo yo en la cabeza Y esto Tengo una cosa yo por reventar ahí Creo que tenía un ratón Que tenía por reventar contra el suelo Tenía que hacer un vídeo Obviamente Porque me gusta Soy destructivo Soy una persona No, no soy destructivo Pero... No sé Destrozar algo Que no usas Que está roto Pues... Antes de tirarlo a la basura Pues no sé Desahogarse Destrozándolo Es... Es lúdico Es una... Es una buena experiencia Bueno Ahora quien escuche este streaming Luego cuando esté resumido O quien lo esté viendo Tú no vas mañana a clase O que... Que va Ojalá Ojalá tuviera clase yo mañana Pero no Estoy en el paro No, pero este año Sí que voy a estudiar Este año Que sí Que estoy en el paro Me da lástima Estar en el paro Obviamente Pero este año Tengo que estudiar Por mis narices Acaba de entrar alguien En esta casa No me gusta la idea Pero este juego Se ha venido a jugar Ven aquí Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño Me ha desaparecido de golpe Eh... Persona ¿Te puedes morir? Voy a entrarle No lo voy a matar Ya verás Y me ha dejado 5 de vida ¿Qué malo que soy? ¿A cuánto lo he dejado? A 31 ¿Qué malo que soy? ¿Qué persona más penosa? No he existido persona más penosa En este juego que yo Yo lo que digo Estoy en el paro Ojalá de estar estudiando Este año sí Este año voy a estudiar informática Porque es algo que quiero Ya... Ya de esto He estado en... De prácticas He estado haciendo trabajos Pero ya es hora de decir Quiero tener este título Y voy a estudiar Aunque es que obviamente Voy a seguir con el hobby de Twitch Y voy a seguir con el hobby de YouTube Y... Y Twitterando Porque Twitter es la red social Que más... Que más utilizo Está... Está... Si os interesa lo del streaming En los típicas imágenes de banner Que están abajo del vídeo Bueno, de Twitch Está mi Twitter Está mi redes sociales Seguidme en Twitter Porque soy súper activo Soy una persona que está tuiteando Día sí, día no Estoy retuiteando cosas Retuiteo perritos Retuiteo animes Retuiteo memes Eh... Mi vida Básicamente Se... Se desmorona Se está desmorona Me encantará De verdad Me encantará Ver esto resubido Para ver las gilipolleces La magnitud de gilipollez Que estoy diciendo ahora mismo No voy a ir a más... A... Más veces a pisos picados Porque muero todo el rato Quiero ir No estoy pensando Me estoy pensando A dónde narices ir Porque ahora no tengo ni idea A polvorín polvoriento Suena... Suena a un sitio lúdico No, quiero ir a Pueblo Tomate Que es donde hacen la... La pizza a cuatro quesos Que me gusta Obviamente Es una pizza a cuatro quesos Esto ¡Vete al lago! La próxima me voy al lago Mira En la próxima... ¿Qué lago es? ¿Cuál es el lago? ¿La charca chorreante? ¿Va al sabotín? ¿O...? ¿Qué lago hay más? No sé Ponme... Ponme cuál es el sitio Porque yo soy nuevizo En... Soy una persona nueviza En este juego No me sé... Decir... Esto es el lago Necesito ahora los nombres Para decir... Vale, tengo que ir a aquí A ver, la pizza a cuatro quesos ¡Balsa botín! ¡Balsa botín! Vale, luego En la próxima Te lo prometo por el... Por la cadena ficticia Que tengo en el cuello Te lo prometo Esos dos se van a ir Y no sé qué... Y uno ha pasado de ir para aquí Supongo porque habrá un arma de mierda O no Hay un subfusil Con balas al arriba Que no sé qué te beneficia matarme Pero me voy Alte el beneficio de la duda Me largo Y bueno Oye Se está bien Siendo yo Voy a Lootear esto Para tener Lo que viene siendo materiales En plan Minecraft Ah no Que eso es que se ha encendido solo ¡Eh! Te he visto saltar Y no me ha gustado nada Que saltes O sea No me gusta nada Que salten en mi propiedad ¡Hostia tú! ¡Hola! Me largo de aquí Me ha visto Sal, 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 sal Sal Le voy Le voy Este juego se ha hecho Para ir Para matar ¿Me está dando la vuelta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú, tú! Le voy a ir Obviamente ¡Vaya mierda de aim Que tengo! ¡Madre mía! ¡Qué jugador más penoso! El próximo streaming Lo voy a llamar El jugador más penoso De... De... De Fortnite El siguiente lo llamo Obviamente Obviamente Me han matado Desde la mina Obviamente Obviamente Esa persona Ha aparecido Se ha teletransportado De golpe Ha dicho ¡Hola! ¡Vengo a matarte! Y pam Se ha ido otra vez a la mina Ha dicho Prefiero picar ahí Antes de que matara Un tonto el nabo Que tengo que hacer ¡Ay! Madre mía Tengo que hacer Cinco eliminaciones Con el fusil de asalto Y a saber Cómo las hago A saber, ¿eh? Cómo las hago Aquí voy a cerrar Voy a cerrar programas Porque... Está... Está... El ordenador Abierto de programas Un montón de cosas abiertas Steam también se va a cerrar Porque no use mente Tienes que construir mucho En este juego Muchas gracias Por el consejo Lo tendré en cuenta Cuando aprenda Cuando aprenda Tendré en cuenta Esas sabias palabras De... Construir No, si sé que hay que construir En este juego Pero digo yo Digo yo Que soy penoso Soy una persona penosa Jugando a este juego No hay persona más penosa Jugando a este juego Que yo En la faz de la tierra A lo mejor sí Me estoy equivocando A lo mejor Y una persona más penosa Que yo Ojalá, ¿eh? Ojalá encontrarme A esa persona ahora Mientras juego, ¿eh? Ojalá No digo que no Balsa Botín ¿Dónde me has dicho tú? Voy a caer justo En la isla del medio Es más Es que voy a caer Justo en la isla Esa del medio Porque me pone Muy... Me pone perro No, en la isla del medio Las casas esas que hay Mejor en las casas Que tienen un puerto Porque si tienen un puerto Es que tienen un puerto Además A la casa del medio Va a caer peña Y no estoy yo dispuesto A que venga alguien Y me diga ¡Hola! Y yo le diga ¡Hola! Y él me diga Vengo a matarte Y yo Encantado de conocerte Me llamo Tito Ruka Puedes matarme Deja algo bonito En mi epitafio Yo me miento Como es mala persona No dejará nada En mi epitafio ¡Qué cabrón tú! Y coge mi... Te voy a pegar de hostias Hasta que... Vale, no No quiero... Buen señor Váyase usted No quiero hacerle nada ¡Ay! 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 ¡Tiene una granada! ¡Ay! ¡Tiene algo! Vete de aquí Por favor Ruka ¡Vete! ¡No! ¡Qué momento más intenso! ¿Alguien quiere tener a Minigun ya? Sí Y estoy a 16 de vida El siguiente balazo Muero Pero bueno Con un par de balas en mano ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo ser el rey del mundo? Simplemente esto está ya Jodido De... De gente Y no puedo hacer nada O sea O me largo de aquí Y looteo en otro sitio O no hago nada Básicamente Voy a la placa Me voy Sí Me largo Me largo Con 16 de vida Obviamente Un pico en mano Si soy buen tirador Se lo tiro Se lo salto en la frente ¡Pah! Y lo mato Pero como eso no va a ocurrir Porque no tengo ni alguien Para apuntar con un arma No va No va a ocurrir He escuchado el tiro antes ¿Vale? Pero cuando me ha caído justo en la espalda Me he asustado Obviamente es normal Se ha escuchado de golpe Quiero durar Mi objetivo de este streaming Antes de irme a dormir Obviamente Es... Es matar a alguien Sí Es mi... Es mi... Mi deseo más... Mi deseo más bonito En este juego ahora mismo Matar a alguien Quiero matar a alguien Sí ¿Me estás viendo? ¿Me estáis viendo? ¡Cae en la isla! O sea En la casa de la isla, ¿no? Voy a caer en la isla Justo Que... Que pase Lo que el juego quiera que pase Pero caer en la isla Voy a caer Con dos... Con dos cojones Va a decir la peña ¿Qué haces cayendo en la isla? Y yo Matar Porque esa es mi misión Matar Es más Me gusta el martillo Que tiene esta mujer Del tiburón Vaya no No me gusta Es pobre tiburón Está muerto Ojalá Ojalá Ese tiburón tuviera la animación De que está vivo Ojalá, ¿eh? A ver Sería un poco Perturbador Luego voy a intentar caer En Rivera Repipi La siguiente caigo en Rivera Repipi Porque sé que hay tres casas Tres casas Las que puedo toquetear Y eso No sé nada más Sé que hay tres casas Y ya está Las puedo toquetear Tres o cuatro casas No sé Cuatro Se me daban mal Las matemáticas Llegaré O no llegaré Espero llegar Obviamente ¿Cae alguien conmigo? Sí, cae alguien conmigo Voy a caer Justo caigo Justo caiga En el techo Le voy a reventar el techo A Harvish Harrinson Porque esta casa Tiene pinta De ser pagada Por Harvish Harrinson Y eso no sé si no es un arma Pero me la sudo ahora mismo Techo roto ¿Hay algo? ¿No hay un cofre? ¿Me estás hablando en serio Que no hay ningún cofre? Vengo Emocionado a una casa Básicamente Para encontrarme un arma Y lo que me encuentro Es decepción La historia de mi vida Dece... ¡Oh! Bueno, un fusil Algo es algo Silencio Hay un oso destrozando mi casa Ahí está El pavo O pava En este caso Este juego Me da más miedo Que el Resident Evil Escucho mucho ruido A mi alrededor Francamente Tengo miedo Francamente No quiero No quiero mentir ¡Ay! Que he escuchado un tiro Y no me gusta Me voy Me voy construyendo Si no tengo materiales ¿Qué vas a construir? Por una vez Que quiero construir Que digo Voy a construir Y no puedo Obviamente Me he largado de ese sitio Porque obviamente Me da miedo Adiós casa Siempre Siempre te recordaré Como la casa De Harrison De Harriet Harrison Pero no podía Con esa casa Tiene pinta Que aquí ha muerto Alguien Y me ha dejado Aquí un arma Doradita Por si me lo encuentro De cara Para hacerle Pi 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 No sé que me esté campeando, claro. Obviamente. Lo que estaría muy bien es... Soy muy inteligente, la verdad. Subirle el audio al juego. Volumen de la música, no. Volumen de efectos de sonido. Estaría genial para escuchar. Luego me meteré un susto que saltaré de la silla. Chillaré. Mis vecinos se quejarán. Nos reventarán la puerta abajo. Porque dirán, aquí, en esta casa está pasando algo muy peligroso. Y básicamente... De momento la isla me está aportando buenas cosas. De momento. Voy a estrazarle el suelo. Porque quiero madera. Quiero madera para hacerme mi casa. Hijo de puta. ¿Me da tiempo a curarme? Me ha dado tiempo. Hala, me dará tiempo a girarme de algún lugar. De algún modo. Míralo, míralo. Por favor. ¿Cómo puedo ser tan malo en este juego? No le he dado ni una sola bala y él me las ha acertado todas. Algo está pasando en mi vida. Algo está pasando en mi modo de juego. Pero tengo que cambiarlo. Por ahí que hay algún sitio. No sé dónde caer, sinceramente, en este juego. Solo es muy malo. El próximo streaming, lo juro. El próximo streaming se va a llamar el peor jugador de Fortnite. Pero el peor con diferencia. Madre mía. Yo creo que los propios de Fortnite me ven. O sea, entran en mi streaming los de Fortnite y dicen. Pero esta persona le tenemos que bloquear el acceso a este juego. No se lo está pasando bien. Obviamente me lo estoy pasando bien, pero... No sé. Soy malísimo. Soy una persona... Que da... Rabia hasta verla jugar de lo malo que es. Qué malo que soy, por favor. Voy a bajar lo que viene siendo la sensibilidad. A ver si así... A ver si así... Lo que digo. A ver si así... Me aplico un poco. Eh, quería saltar en Rivera Repipi. Y quiero hacerlo. Va a caer todo dios en Rivera Repipi ahora. Pero bueno. Voy a intentarlo. He cambiado la sensibilidad para intentar ser un poco mejor. Pero que... Que no... No espero mucho. No tengo muchas expectativas puestas en mí. Joder. Qué triste suena, ¿no? O sea... No sé. No tengo expectativas puestas en mí. La hostia. Esto se lo digo a un psicólogo y dice. Bueno, pues oye. O sea... ¿Caigo solo? He decidido caer solo en Rivera Repipi. Tengo... Tengo las... Bueno... La suerte es algo... Que no debe darse de la espalda. Si he tenido suerte ahora mismo... Es gracias a... Yo que sé. Gracias al yo que sé. Pero bueno. Pero oye. Que está genial esto. Venga, va. Vamos a dotear. Dame ese loot. Que obviamente es... Es de lo peor que me he podido echar a la cara. Así que te voy a destrozar... El cofre y el banco. Por ser una casa estafadora. Porque me ha estafado la casa. Sinceramente. Me ha estafado. No quiero esa pistola. Pero la voy a tener que coger. Porque si no la cojo... Obviamente no voy a tener otra arma para... Otro arma para defenderme. Le voy a destrozar... Es que básicamente le voy a destrozar la casa a este hombre. De quien sea la casa... Lo siento mucho. Le pusiste todo tu empeño para construir una casa. Pusiste todo tu amor. Todo tu dinero. Pero ha venido el titorruca para destrozársela. Es más. La noto un poco hasta... La noto un poco hasta lenta. ¿Debería ser mejor notarla lenta? Sí. Pero yo... Jodidas en mi mente. Quiero un poco más de rapidez. Más de agilidad. Esto... Esto me interesa más. Estoy escuchando un cofre. Y esta escopeta es de... Esta escopeta está bien. No voy a mentir. Así que la voy a cambiar por... Y suena aquí el cofre. Madre mía que si suena así. Estoy teniendo suerte. Francamente. Me asusta tener suerte, la verdad. La verdad es que... Sinceramente, ¿eh? Me asusta tener suerte. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué te asusta tener suerte? Porque eso quiere decir que algo malo está por pasar. Al menos ahora mismo. Y suena otro cofre. Que obviamente me interesa mirar dónde está. Puedo saltar a... Madre mía que si puedo. ¡Sonaba un cofre! O sea, no... No me lo estoy inventando. Hasta afuera. Abajo. Suena más... Suena más... Suena más... Aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué lío me estoy haciendo? De verdad, ¿eh? Me pica un poco lo que viene siendo la falda. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Mira. ¡Ay! Que está aquí. Madre mía. La madre que me parió. Que malo que soy mirando cosas, tú. Pero es que ni lo había visto, ni era consciente de que estaba así, de ahí. ¿Qué sorbete es esto? ¿Me das vida? ¿Me das bastante escudo? Te irás recargando poco a poco. Voy a ponerme su fusil. Este cofre creo que ya es tocarme la moral. Porque ni lo encuentro ni lo encontraré, creo yo. Tiene que estar ahí. Ya, pero ¿cómo paso ahora? Os hago aquí una escalera, todo guapa. Esto. Os hago así. Y tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. No me digas eso. Obviamente, está aquí. Oh, menos mal. Me has dado un arma verde. Lo mejor es que estoy teniendo todo hasta aquí. Me sorprende que tenga tanta... Tanto por ver. Tanto por lootear. Me sorprende gratamente. A no ser que haya venido alguien y me vaya a decir hola. Y yo... No quería decirte yo hola. Quería decirte adiós. Ah, vale. Pues adiós. Tío, muchas gracias, buen señor. Se ha ido usted contento. Lo que voy a tener en cuenta es... Las escaleras. Aquí recuerdo que habían dos... Dos cuartos, por ver. Con mucha munición. Obviamente me pica la pierna. No me está picando la entrepierna. Para que no malpenséis. No quiero aquí hacer malos pensamientos. Y aquí... Tiene que haber más cofres. Y voy a... Voy a entrar con el subfusil. Y están sonando por dos partes. Y obviamente dos partes me ponen muy nervioso. Porque uno está aquí. Dame algo que valga la pena. Por favor. Un cofre. Aquí otro. Obviamente. Que vamos a poner esto aquí. ¿Qué hago yo con este sorbete? Me lo voy a tomar. Trece segundos de tomamiento. Por favor. Me pondrás el 100% o el 200%, ¿no? Esperemos. ¿Dónde se han ido las vendas, por cierto? Me asusta. ¿A dónde pueden haber ido las vendas? Ahí están. Obviamente azul es mucho mejor que verde. Ahí también hay algo. Ah, no. Aquí no. Porque aquí es donde he destrozado. Tengo que estar por aquí. Como persona me estás poniendo muy nervioso, cofre. Y tienes que estar por aquí. Muy cerca. Otro sorbete que obviamente no voy a coger. Porque no tengo espacio. ¿Dónde narices está ese cofre? Hay sótano, ¿no? Dime que sí. ¿Dónde está? ¿Está ahí? Respóndeme, cofre. ¿Dónde está? ¿Qué nervioso me estoy poniendo, tú? ¡Hasta aquí! Bueno, menos dos azules. Esto lo puedo coger. Ah, puedo llevar tres. Me funda más respeto esto. Y yo creo que esto ya está mirado. Vamos a mirar en otro lugar. Porque me sigue cerrando a mí. En esta partida estoy teniendo mucha suerte. Cosa que me asusta. A la parte que me agrada. Porque no entiendo yo de dónde estoy sacando esta suerte. Tan maravillosa. Pero de algún sitio ya estaré sacando. Y me alegro. Espero que jugar... Espero que todas mis partidas se le han sido alegres. Tengo material. Yo creo que tengo materiales para dar y regalar. O sea que... No es algo que me preocupe ahora mismo. El material. Pero sí que es algo que debería preocuparme. Oye, mira, chico. Yo me estoy liando mucho con los cobres de este juego. Y no me gusta. A mí ser una persona que se lía. Porque si se lía... Si me lío... Acaban pasando cosas extrañas. Y tiene que estar por aquí. No, una escopeta. Este es lo que quería yo. ¿Qué es esto? Ah, un subfusil. Puedes cerrar puerta. Ciérrate, por favor, puerta. Gracias. Otro cofre. Muchas gracias, juego. Está siendo muy amable, ¿eh, juego? Y me está sorprendiendo tu amabilidad. Gratamente. Eh, quita, hombre. Me voy a llevar las vendas, obviamente, porque... Me cunden. Me cunden. No es algo que diga... Para, por favor, no me dices más. Aquí tiene que haber algo. Un techo. La más de bonito, la verdad. No voy a poner en duda... El gran gusto... Arquitectónico. Y voy a poner... Y voy a poner... Esto. Voy a tener la opción principal. El tener paredes. Yo es que hay una... Hay una casa que van a decir... Aquí hay... Aquí ha habido alguien. Que son las casas... La casa que he destrozado al principio. Porque esa casa se nota mucho que ha estado una persona. No es que esté destrozada así porque quiere. Aquí hay un cofre. Lo sé, lo noto en el ambiente. Y puedo hacer así. No. No. Nada, ¿no? No puedo saltar, pues... Escalerita. Automática. Pongo la puerta aquí. Y ya nada. Otra escopeta azul. Ah, está bien. La pregunta es... ¿Para qué creo... ¿Para qué creo un arbusto ahora mismo? Ah, no sé. Para estar más a gusto que un arbusto. Posiblemente. Pero como un... Ya estoy a gusto. Y más a gusto que un arbusto. No vamos a coger el arbusto. Lo que quiero es salir. Quiero salir, obviamente, de aquí. Quiero mirar si hay sótano. O si hay... Otro cofre por aquí que suene. El cual, como no escucho... Vamos a suponer que no hay. Y ahora sí que debería irme. Bastante lejos. Así que es lo que vamos a hacer. Primero me voy a rascar el oído. Y ahora vamos a continuar con nuestra travesía. Nuestra travesía de ilusiones. Que marcará una era. Marcará una época. Un antes y un después. No ha habido nadie. Eso me alegra. Lo que no me alegra es esa caída. Básicamente. Quiero... Oh, la nariz, tú. Quiero lo que viene siendo... Tener al menos una kill. Antes de acabar el directo. Porque solo quedan 10 personas. Y es extraño no haberme encontrado con nadie. Me parece extraño. Solo 10 personas. Estamos de noche. No veo lo que viene siendo una cagada. Ese arbusto no me gusta. Es que en este juego me han enseñado los vídeos de YouTube. A desconfiar de los arbustos. Y no es agradable. Ver arbustos. Porque eso no se puede significar. Que es una persona. Con varios. Problemas de humano. De ser humano. O sea. En plan de ser humano. Porque se siente un arbusto. Tiene un complejo de arbusto. Y obviamente no me gusta la gente con complejos de arbusto. Una. Porque te puede matar. Dos. Ahí hay un loot. Me parece muy sospechoso. Pero por si acaso lo vamos a mirar. Que no es nada del otro mundo. Tengo miedo sinceramente. No voy a engañar a la gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Es de noche. Me puede venir alguien. Y tampoco creo que me venga nadie. Menos por la espalda. Y ese sonido me ha gustado menos. De lo normal. Quiero ver si viene alguien por el camino de Nokele. De Notre Dame. Que por lo que parece. No viene nadie por el camino de Notre Dame. Que ya somos siete personas. Y una soy yo. Una baja fácil. Una baja muy fácil. Diría yo. Necesito silencio. Estamos aquí. En un documental. No. No puedo alejar esto. No puedo acercar eso. Por lo cual me voy a quedar lo más pegado a la zona posible. Una por miedo. Tengo bastante miedo ahora mismo. Somos cuatro personas ahora mismo. Y no veo a nadie. Por lo cual me parece sospechoso. Sospechoso en el término de que puede estar escondido en cualquier parte. Salirme. Decirme. Peekaboo. Y oye. Por María Gracia que me apareciera en plan. Peekaboo. Y yo. Hola. Esto está en un silencio tan. Aloha. Na, na, na. Footloss. Vas a palmar. Footloss, tío. Ni, no, ni, no. Ni, no. Footloss. Footloss. Ya sé que voy a palmar. Soy el peor jugador de Fortnite. El siguiente. El siguiente streaming ya he dicho que se va a llamar así. El peor jugador de Fortnite de la historia. Y tengo miedo. ¡Pikaboo es! En mil cero. Me lo has dicho tú. Tengo miedo, eh. Sinceramente. No sé dónde narices están. No sé dónde narices pueden estar. El miedo es real. Tengo más miedo. Desde que vi. Introduce aquí película de miedo. Pero no sé. Yo ahora mismo, sinceramente, estoy cagado. Estoy cagado. No sé dónde ir. No sé qué hacer. Y solo quedan cuatro personas. Que una soy yo. Ay. ¿Te imaginas que hay alguien montado ahí? En plan. Hola. Soy un camionero. Y yo. Oh. Encantado de conocerle. Camionerosan. Creo con cariño y con respeto, Kruk. ¡Hostia, tú! El cariño y el respeto no lo tiene esa persona, eh. Bueno, esa persona se está montando ahí su palacete. Y ese... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, crack? Irle, obviamente. Voy a intentar. Voy a intentar irle. La cosa es que es intentar irle. No irle, en general. Vale, ya está. Ya he hecho la gracia. La gracia está completada. Porque ya me están disparando desde todos los sitios posibles. Eso es lo que estaba temiendo. Que me disparasen. Tengo más miedo que cuando me había pesado en el M-Street y me crió. No he dormido en dos días. Pero el puto Freddy ya no lo amo. ¡Eh, eh, eh! Buenas pelis, la de Freddy Krueger. Y la buena es la de los sueños. ¿Cuál es? ¿Cuál es la de los guerreros de los sueños? ¿La cuatro era? La que... Buah, esa me encantaba. La del manicomio. La de los... Bueno, la de los psicólogos. Esa me encantó. O sea, ahora mismo me han entrado ganas de verla. Pero ahora mismo no la voy a ver. Porque luego tengo que dormir. Yo voy a dejar... Yo voy a dejar que se maten entre ellos. Voy a dejar que se maten entre ellos. Luego observaré la situación. Y de ahí deliberaré si matarlo o no. A que le está disparando. Que me gustaría saber de dónde le están viniendo los tiros. Y como estoy escuchando muchos bazocas... ¿No quisiera yo ser un bazocazo? Me voy a cargar el... Me lo voy a cargar al final. Ya me lo he cargado. Cruxter baja aquí, bro. Ya ves, sin camiseta. ¿Ese se ha montado? ¿Aún sigue con el palacete? ¿Se ha montado ahí? Voy a intentar ir por la espalda. Ya voy a intentar. ¡Ah! Me pica la cabeza, tú. Eso es que estoy pensando demasiado. A ver... EresEstás en el palacete. Como una persona luteadora ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¿Y cuánto le he dado? 57 ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Tú qué lástima! He aguantado toda una partida para nada ¡Hacemos otra! ¡Hacemos otra! ¿Hacemos otra? ¿Qué hora es? La una y dos ¡Venga, va! ¡Otra! Y acabo el streaming Que para los que estéis viendo el streaming No me sigáis, este es el canal de vuestros sueños El canal que siempre habéis soñado Por eso un follow alimentaréis a este tupe tan bonito Y a esta persona con un solo follow Que es gratis además Esto que Fortnite o Minecraft de tantas casas La dos cosas a la vez No sé, yo lo llamo el For Timecraft Sobrevive A enemigos en modo escuadrón Ahora Ahora A 150 Ahora, crack Ahora ¿Qué era? Sí, la una y tres Va, una partida más Y dejo el streaming Solo una más Solo una más Lo prometo Me iré bien Te ha ganado La baba de una Te ha ganado La baba de una llaga Madre mía No sé qué es La baba de una llaga Nunca había escuchado esa expresión Pero me ha gustado de Bilicero Me ha gustado mucho Lo que va diciendo Me voy a ir contento de este streaming De momento De momento De momento de este streaming Me ha seguido una persona Tus de esos son órdenes ¡Uy! ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? ¿Lo estoy esperando? Bueno ¿Se escuchará Hanamaru? Si escucho el Mirai Tsura De Hanamaru Es que me ha seguido De momento me voy bien De momento me ha seguido una persona Esta noche Y me voy A dormir Bastante contento Ahora si me sigue otra persona Que haríamos el doblete Sería mucho mejor La noche Ojalá Pero bueno El tupé Hoy está alimentado Si se alimenta hoy Si se sobrealimenta Estará bien Media ciudad como este El que está matado Se llamaba Babayaga No sé qué ¿Ah de verdad Se llamaba Babayaga? Buah Pues luego lo miro Tiene que ser gracioso Ver Muchísimas gracias Evilcero Acabas de alimentar A mi tupé Hoy Otra vez Se ha sobrealimentado hoy Dos follows En una noche Joder Tendré que hacer más directos Riconudos De estos nocturnos No la verdad Es que no tengo que hacer Mañana tengo que hacer Un directo Joder Por la tarde Que haya gente Pero bueno eh Me ha gustado Muchísimas gracias Por pegarme el follow Evilcero Eh Mua Para ti Nocturnamente O sea Toda la gente que me sigue Sois majísimos Y alimentáis a mi tupé Obviamente Esa persona Se acaba de Se acaba de Si coge arma Se acaba de tocar la lotería Porque a mi me ha tocado un ladrillo Como no me acerque con él Con el ladrillo A no ser que me acerque Contra él Con el ladrillo Y le meta Un ostión En la cabeza No voy a hacer mucho ¿Hay un cofre? No No hay ningún cofre Me agacho yo ¿Sabes? Me agacho por si lo veo En plan de Soy fantástico Que fantástico Es este juego Conmigo ¿Tú? ¿Me quiere? Este juego Me quiere una barbaridad Me da dos pistolas Ya ves ¿Cuánto me quiere este juego? No puede quererme más este juego Si me das un fusil de asalto Te coronas juego Pero creo que no Y la otra persona estaba ahí Esa persona habrá conseguido Un arma que te cagas Una escopetilla Una escopetilla no está tan mal No está tan No está tan mal Como pensaba Yo te pego el follow Puñetazo en los dientes Y lo que quieras Guapo Muchísimas gracias Buah Un puñetazo en los dientes Ahora mismo Madre mía Seguro que luego Me apuesto a mí mismo Luego Porque creo que no voy a dormir O sea No tengo sueño para nada Voy a estar en Twitter Un buen rato luego Así que si queréis Seguirme en Twitter Está en En la descripción O sea En la descripción Donde seáis los banners Que estoy yo Está Twitter Está mi canal de YouTube Por cierto Tengo que volver Esta semana Tengo que grabar muchos vídeos Porque ya que estoy mejor Hombre Me lo demuestro a mí mismo Que estoy mejor Después de la operación Eso es un alma No Eso es un cono de lado Y ahí no sé qué hay ¿Puede saltar aquí? ¿Puede saltar bien? No saltes bien Ah y ahora no Cuando me voy a bajar Cuando decido bajarme Saltas bien Gracias juego Fantástico 10 de 10 Las decisiones que tomas en tu vida La... ¿Cómo se dice? Determinarán tu vida Pero como yo no determino mi vida Me has sido de mí ¿Qué cofre? Es fusil Ojalá Ojalá Si me encuentro un cofre Sea un fusil de asalto Ojalá Pero como no escucho Un cofre Como no escucho Un maldito cofre Porque soy así de gafe Ay Escopetinha rica Ya te chico allá en YouTube Ah yo creo que Ese ha sido el que me ha seguido Esta mañana en Twitter Creo Si no Hombre esta azul Me gusta más Esta azul Me pone mucho más Obviamente A la persona esa A la que esté En Ciudad Comence conmigo Jokermanía Ojalá Porque veo Que veo así Hostia Jokermanía No me jodas Hostia Es que como te llamas Evil 0 aquí Pues hombre Coño Jokermanía A ti si Coño Si es que me suena Si estás en todos los malditos En todos mis rucalox Me comentas Tío Yo me suelo Por los nombres Me suelo quedar Esto es de Barcelona Si me lo dijiste Es de Badalona Solo 30 minutos Pero mira quien está aquí El Fercha Tú no estabas dormido O sea Es que me dice Me dice el Fercha Tal cual Me ha dicho el Fercha antes Me voy a dormir 30 minutos Vale Está bien Me dice Despiértame Lo despierto chillando Se despierta Ay hostia Joder Ha pasado tiempo Te sigo desde hace mil Ya lo sé Joker manía Me encanta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno que estaba diciendo Le despierto Chillando Diciendo Despiértate 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 Se despierta y dice Joder Como que rápido pasa el tiempo No he vuelto a saber nada más de él O sea No habla No ha hablado antes Tres horas ha dormido El cabrón Se ha pegado Míralo Míralo Donde estás Donde vas Donde vas Donde vas Ven aquí Ven aquí Majo Ven aquí Te vas a comer un subfusilazo Creo que no me ha visto Sal, sal, sal Por esta puerta No 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 recagues Sal Ese tiene un par de tiros ya Ya está ¿Me vas a poner a mí Una trampa? ¿Al rey de las trampas? ¡Ay no! Destrozada la trampa Hora de entrar Me ha salido ¡No! ¿La play que me acaba de hacer el capullo? ¡Wow! ¡Wow! A la próxima agua fría Los morros No, pero lo que me tengo que tomar Es la pastilla Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¡Madre mía! ¡Tú! La play que me acaba de hacer este hombre ¡Por favor! ¡Qué malo que soy en este juego! ¡Por favor! Persona malísima en este juego ¡Sí, malísimo! No me lo puedo creer Lo malo que soy en este juego, tío Escopetazo en los morros Pero es que ya ves que escopetazo No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer Qué malo que soy De verdad No me quiero ir sin matar a una persona En este streaming Voy a hacer otra partida Mira que he dicho una partida Y me voy Nada Aquí estoy otra vez Si no he cumplido Ni una hora de streaming Tiempo 56 según Me van a censurar el streaming Por tomarme una... Bueno En YouTube me van a censurar el directo Por tomarme un paracetamol Lo veo La madre que me parió Joder Qué malo que soy Lo peor es que lo habéis visto Lo tenía hecho Lo tenía hecho Es que soy buenísimo Eso ha sido una ilusión óptica No he muerto He ganado la partida He ganado la partida Y no me he hecho ni 5 minutos de esa partida Joder Es que soy buenísimo Yo soy una persona buenísima Soy más que bueno Pero aquí está el juego Diciéndome No, no, no Una gema Una gema En el juego de Love Life Una alpaca Y dime que habéis puesto La box que quiero yo Para conseguir mi UR Por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor Nada Me lo han quitado Joder Perdí ayer la oportunidad De conseguir la UR Que quería Ah, que ha salido con este error La próxima vez Ves con la escopeta Loco De cerca Ya, no sé De los que Igualmente Me acaba de hacer una ahí Que no me la creo ni yo O sea Ha sido buenísimo Ha sido espectacular Ha sido un Uff ¿Cómo decirlo? Un Un popurril de sensaciones Ha sido como destapar Una Un bote Nuevo Que te venga el olor De lo bueno que es el bote No sé Ha sido tan bonito Ha sido tan Placentero Ha sido tan Una obra visual Ha sido audiovisual Ha sido bello Ha sido una joya audiovisual Ha sido una joya maestra Del cine del 2018 Ni los vengadores Ni la nueva de los vengadores Podrá superar esa play Que me ha hecho Y esa persona me asusta Por lo cual Me voy a meter aquí Voy a coger esta escopeta Y voy a irle Pero es que así de una Es que no me lo pienso dos veces Bueno, sí Me lo voy a pensar Porque estoy escuchando Un cofre Y me llama la atención Ese cofre Pero está arriba Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Esa persona Ya, ya, ya Es que también Yo tomo Yo tomo muy buenas Tomo muy buenas decisiones Ya os digo Si yo soy una persona Que A este juego Juega magistralmente Este fusil me gusta Te ha hecho la 13-14 Con la trampa No, pero la trampa La trampa se ha destrozado Por eso saca la pistola En ese momento Porque se la quería destrozar Pero luego ha venido el otro Ese Y me ha hecho la outplay Esa Que me ha dicho Emma ¿Dónde va? Y yo quería matar Pero bueno Ya Pero es que es malísimo Y yo Joder, muchas gracias Ese pavolazano Seguidme ahora mismo Que es el canal Es el canal De vuestros sueños Con cada follow Con cada seguimiento En mi canal de Twitch Alimentáis a mi tupé Y mi tupé lo agradecerá Lo agradece mi tupé Es una persona Mi tupé es una persona Muy agradecida Se llama Silencio No, silencio No, silencio Se llama Ya le pondré nombre Tengo que poner nombre A mi tupé Si yo es el tito Ruca El tupé será El primo Ruca Hostia puta Como mola chaval El primo Ruca Bueno Pues voy a atar Al árbol desde mientras Lo que tendría que ir Es con la escopeta O con el fusil Te dije que ahora Es el cofre Un fusil de asalto Si, si Es verdad El siguiente El siguiente cofre Era un fusil Y ahora Eso que es Un sorbetazo Para mi Y un cofre En la misma casa Un cofre Un sorbete En la misma casa Debo estar soñando Debe ser un sueño Debe de ser un sueño De estos nuevos Debe de ser Black Mirror El tupé Faustino Nada Pero Faustino no De lo que digo Si yo soy el tito El tupé será Eso Dame esto Dame Dame este Madre mía La ballesta Tú ¿Qué hago? ¿Me llevo la ballesta? ¿Me la llevo? La cambio por el revólver Primero voy a tomarme Primero voy a tomarme Las pócimas estas Para empezar Ya luego Ahí Me veo Me veo que hacer Ah, ¿me puedo tomar los dos Y me das el 100%? ¿Me das el 100%? ¿No le das? Buena persona Ahí eres Qué buena persona Este juego conmigo a veces ¡Hay otro! Estoy escuchando otro Por favor Por favor ¿Qué está pasando aquí hoy? Voy a dejar Voy a dejar el maldito Voy a dejar el arbusto Porque no ¿Por qué creo un arbusto? No quiero estar Behind the musgo Pero bueno Lo que sigue No sé dónde está Es el otro Me asusta Se habrá ido A ver Le habré infundido miedo Yo soy una persona Que da miedo A primera vista Soy tan bueno Que doy miedo O sea Ven mi nombre Aunque no se vea Y dicen Joder Este personaje Es muy bueno En este juego No quisiera yo Enfrentarme a él Esta puerta No me lleva a ningún sitio Básicamente No me he llevado A ningún sitio Ojalá Me hubiese llegado Llevado No Pero estoy escuchando Otro cofre Y otro cofre Significa Regalitos Y regalitos Significa Que vamos a navidad En febrero ¿Qué os parece? La navidad en febrero En febrero A mí me gustaría Que me alimentasen Que me adelantasen La navidad En febrero No, la verdad Es que no tendría No tendría Hola Qué enfrentamiento Qué tenso Qué tensión Qué tensión Qué tensión De enfrentamiento Baja, baja Madre mía Por el delamor Hermoso Ya está Ya lo he hecho Ya está Ya está Hombre Ya lo he hecho Lo he hecho Pecho Joder Esto ha sido buenísimo No había visto yo Jugada mía Así desde hace años Y no viene otra persona Porque como me venga Joder otra persona Es el condemor Es el condemor O el Voldemort El condemor La historia De este nombre En verdad Es súper Absurda O sea Cuando me puse La play No sabía Qué nombre ponerme Y dije Que es una mejor Condemor Ahí está Tal cual Esa fue Esa fue La 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 historia Del gran Condemor De cómo conquiste Los corazones De media España Madre mía No he visto Es que esta jugada Necesito ventas Esta jugada Ha sido magistral Esta jugada Ha sido Madre mía Es que otra jugada Si no me sale Necesito vendas Eso sí Necesito vendas Me da miedo No tener vendas Y está viniendo El punto Y necesito vendas Otra vez He de decirlo Necesito vendas O algo para curarme Un botiquín O algo Puedo estar tranquilo De momento Porque tengo Tengo el escudo Este Que me Que me llevará A la victoria No sé Pero me ha gustado La muerte Esta La última Esta muerte Que he hecho Ha sido magistral Madre mía Es que luego Lo voy a hacer Un clip Luego voy a hacer Un clip O si queréis Hacer el clip Hacedlo Bueno Todo el mundo Que esté en el streaming Tenéis El Tenéis el Tenéis el permiso Si queréis Hacer un clip De Twitch O sea No lo voy a negar A mí me encanta Que me hagáis clips 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 No pero luego Mañana lo hago Y cuando esté resubido Este momento Va a ser magistral Cuando esté resubido Voy a decir Joder Como no me marco Yo estas partidas Nunca Porque voy con el pico Siempre Me da miedo Ir con el pico ¿Quién me habla? Madre mía Lo está petando El tweet este Del gato este Llorando Medio gordo Ojalá No pete más Aquí la avaricia Esa casa Me Oh shit Esa casa me gusta Vamos a mirar Si tiene vendas O un O en su defecto Un botiquín Prefiero el botiquín Antes de las vendas Obviamente Pero si no Si no hay Si no hay botiquín Hay vendas O no se Si no hay nada Tampoco A ver Me llevaré Lo que viene siendo Una decepción Que escucho Un Escucho lo que viene siendo Un cofre Y me gusta Porque ahora Salto al armario Antes hablo Antes hablo Antes la cago Iba a decir Salto al armario Pero me lo he cargado Sin querer Bueno Bueno Prefiero la ballesta La verdad No Lo voy a cambiar Por esto Claro Y que hago Me voy a llevar Este que al menos Me da No al bullying De gatos gordos Y oricas No no Si no es bullying Es que es blan De que Puse ayer el tweet De Como es el tweet En plan de Cuando vas a la cocina No Cuando quieres patatas Y te acabas de acordar De que te has comido La última bolsa Y dije Lo voy a poner En plan la coña Como suelo Tuitear Como suelo Tuitear Al final acabo ganando Bastante retweets Bastante me gusta Bueno retweets Creo que dos o tres Pero de me gusta Es catorce La última vez que lo he mirado Uy Me llevo a caer Me llevo a quitar Me llevo a Me llevo un par de vidas Me hostia la zona Tú me he entretenido Demasiado ahí Ya puedo correr Ya puedo correr Rezarle Rezarle A David Bisbal Y cantar el Bulería Bulería En la esquina De mi cama Para llegar Antes de que la zona Me joda El ojo De la tormenta Se está reduciendo Un minuto Veintiséis Que grande Y me avisa Algo que en el player No pasa Menos mal que no pasa Porque si no Esta persona Le llevo a dar Y me colono Pero obviamente No debería haberle disparado Para empezar ¿Por qué? Porque esa persona Iba muy tranquila Y no era plan De joderle la tranquilidad Porque ahora vendrá a mí Ah bueno no Pero estoy casi en la zona Algo me las puedo ingeniar Me las puedo ingeniar Bulería Bulería Eh Fuera coñas eh El otro día la escuché La tengo en Spotify además Te lo juro Os lo juro A los que estáis en streaming Que no recordaba Esa puñetera canción Tan épica El bulería No la recordaba tan épica Es muy épica La canción eh O sea No voy en coña Hay entrado alguien Y suponiendo Que ese alguien Es el que se ha dado la vuelta Si tienes Botiquines Me vendrían de puta madre Dos Notificaciones nuevas Voy a intentar hacer Mi primera baja Con la ballesta 50 le he quitado O sea La hostia La ballesta La que forma No lo me des Por favor Si tuviera caída de bala Esto sería la La pejísima Mira ese Mira ese tan confiado Ah vale Tiene caída O sea Tiene en plan de gravedad Las balas O sea El arco Bueno 5 espectadores en el directo Ya sabéis que Este es el canal de vuestros sueños Otra vez lo digo Otra vez lo repito Si me seguís Mi tupeo os lo agradecerá Porque se alimenta A base de follows Madre mía Le acabo de dar otro flechazo No sé cómo Lo acabaré de enamorar Voy a tomarme No No me da tiempo Vaya hombre Esto ya era demasiado Esto ya era atentar a la suerte Pero cuánto lo he dejado Con ballestazos A ver A 21 de vida Ojo No me digas que tendrías vendas Por favor Dime que no tenías vendas Las tenía Y me podría haber ido Muy bien Me podría haber ido Muy bien Pero no No Ruka No tiene No tiene Esa suerte Así que lo que voy a hacer Es terminar el streaming Aquí Porque ya llevo bastante El foco Me está Reventando la cara O sea No reventando la cara Pero me está dando calor Y así que Espero que hayáis disfrutado Del streaming Todos los que habéis estado aquí Los que no estéis O sea Los que están en directo Y no me sigáis Seguidme 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 Y eso Oye Muchísimas gracias Por el streaming Han sido una noche De dos follows Dos follows bien ricolinos A mí me significa mucho No soy un canal grande Y eso pues Significa mucho Me voy a poner la cámara entera Y coño pues Muchísimas gracias por el streaming Me ha encantado Os quiero a todos Y un gran saludo Espero esta semana Ya grabar Ponerme en serio con el canal Porque quiero grabar en el canal Y quiero también Tener bastante actividad aquí Así que Un gran saludo a todos mis rukitas Y os espero en el siguiente directo Un besazo de buenas noches Y espero que El día de hoy Por la mañana Y toda la semana Y todo el mes Y todo el año Y toda vuestra vida Sea de suerte ¿Vale? O sea Mucha suerte en todos los días Os quiero Un besazo Mua